Esta práctica que estamos haciendo pertenece al vehículo Mahayana La esencia de las enseñanzas es la generación de la mente de la bodhichitta De hecho es la raíz por la cual nosotros entramos al vehículo Mahayana También está la visión de la vacuidad, también hay que desarrollarla Pero para entrar al vehículo Mahayana, aunque tú tengas la visión de la vacuidad No entras si no desarrollas la bodhichitta Por eso le llaman que es la puerta para entrar al camino Mahayana Hay muchas deidades y una manifestación que ahora de Mahakala Ahora estamos tomando la iniciación de Mahakala Es si la esencia es esta mente de la bodhichitta Esta deidad nos ayuda a generar esa esencia Podemos decir que toda esa mente bondadosa de todas las deidades está manifestada en esta deidad Por eso se dice que si uno confía en esta deidad logrará desarrollar el buen corazón Si confía en esta deidad logrará alcanzar la felicidad Es verdad que en nuestras mentes a veces existe la tristeza Pero el irla practicando, confiando en esta práctica Debemos de tener la seguridad de que poco a poco seremos más y más felices Poco a poco encontraremos más el bienestar Porque con esta práctica lograremos desarrollar ese buen corazón Ese buen corazón que como ha dicho es la esencia de estas prácticas, de las enseñanzas Porque desarrollar este buen corazón, esta mente feliz Nos ayuda a entrar dentro del camino Y es lo que llama, es entrar dentro del camino Mahayana Y el camino Mahayana es increíble Porque hace que incluso también con esta práctica A generar el buen corazón También desarrollamos una visión más amplia Unido con la visión correcta de la realidad Entonces avanzamos dentro del camino Pero la práctica Mahayana es completamente asombrosa Precisamente por este desarrollo del buen corazón No, 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 no No, 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 y con nosotros Y no, 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 no También estar enselando y demostrar este road Entonces, cómo nuestro estudio de que sea con nosotros Desde mucho que sí, incomes y enfermo ahora hemos llegado a la escuela, a la escuela. Hay que ser una opción, cuando uno de los años 20, siempre me ayudó a estudiar, así que de hecho un reciclador general, si me dejó. No me diera que saliera, pero no me diera que saliera, porque no me diera que saliera, que saliera de estos meses. Entonces a ver, se pierde a la historia. Si hablamos de la esencia de la filosofía budista, podemos dividirla en lo que es la base, el camino y el resultado. Cuando hablamos de la base, nos está explicando la realidad en la cual nos encontramos. Por ejemplo, que nosotros no queremos experimentar sufrimiento, pero sufrimos. Que deseamos encontrar esa felicidad. Entonces nos explica la situación en la que estamos, en que estamos en una situación de sufrimiento y estamos en busca de esa felicidad. Luego está el camino, el camino que nos muestra cómo transformar esa mente. Una vez que conocemos la realidad, la realidad, bueno, cómo transformamos esa realidad. Y el resultado vendría siendo la felicidad que deseamos. Pero una felicidad no contaminada. Porque hasta ahora lo que tenemos es momentos de felicidad contaminados y los objetos de disfrute van cambiando. No son siempre objetos de disfrute. Mientras que el resultado, al seguir el camino, lo que tenemos es una felicidad no contaminada. El disfrute de los objetos de disfrute no van a cambiar. Solo nos van a traer más y más felicidad. Un gozo inconcebible. Un gozo inconcebible. Un gozo inconcebible. Un gozo inconcebible. Ítico inconcebible. Lo que tenemos que decirfa es una palabra de transport Imyl ho sister que sonora, a una herramienta necesaria significativa y alumnada de la rost Philip. Allez, muchas veces te envíes en el Señor y matamos. No puedes usar undений sub topp orada no les sonoraes ni tan por. Ya sabes. Casi todo el espíritu, haces 12 mil pas y adaptados a las nocesbices. Porque nosotros acenemos que se nos hagan, porque se está preso a la gente, y a que nos hagan que nos hagan. De estos noえjan tenemos el día de nuevo. Si les hagan, yo puedo decir que si me hagan todo eso, yo no, cuando aumentas la gente. Si me hagan todo eso, yo no lo puedo decir. Ahora tenemos que canaliza, Entonces, un par de los otros países que se han llegado a la necesidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se llama? Ya las conocéis, pero también hay mucha gente nueva, entonces nada más para recordarles lo que ha dicho la Amazon Kappa, si nosotros buscamos la felicidad está en nuestra propia mente, si el sufrimiento también proviene de nuestra propia mente. Esto quiere decir que si nuestra mente sigue sin control, entonces no encontraremos esa felicidad, pero si nosotros logramos subyugar nuestra mente, controlar nuestra mente, es decir, logramos generar ese amor, entonces lograremos realmente nuestra felicidad. La felicidad para nosotros mismos, pero también para la felicidad de los que nos rodean. Así que está en nuestra propia mente el poder lograr alcanzar esa felicidad. Y eso no es todo, porque si logramos desarrollar esta mente bondadosa, entonces todo lo que hagamos va a ir de acuerdo al vehículo Mahayana. De hecho, al generar esta gran mente bondadosa, estamos entrando dentro del vehículo Mahayana. Y el resultado de practicar este camino Mahayana es la bodhidad. Así nos damos cuenta de los grandes resultados que nos trae esta mente bondadosa, esta mente de amor. Pero nuestra mente también está contaminada por los engaños. Los engaños, principalmente el enfado, nos hace mucho daño, está rompiendo nuestra felicidad que tanto deseamos. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, a nosotros nos hace muy infelices, pero también los que nos rodean son infelices si generamos enfado. Podemos ver los resultados que tenemos a corto y a largo plazo. Hablando del enfado, un engaño que nos hace mucho daño, podemos darnos cuenta que a corto plazo el enfadarnos corta con nuestra felicidad. No nos sentimos bien cuando estamos enfadados, ni tampoco la gente que está a nuestro alrededor. A largo plazo, el enfado nos trae más causas para seguir dentro del samsara, para seguir hundiéndonos dentro del samsara. Así que nosotros vamos a ir analizando qué aspectos positivos, qué ventajas nos trae una mente bondadosa, qué desventajas nos trae una mente contaminada por los engaños. Y darnos cuenta, bueno, qué ventajas nos trae una mente bondadosa, tanto a corto como a largo plazo. Y poco a poco, así nosotros generamos convencimiento de que debemos seguir tratando de generar este buen corazón. Gracias. 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 La naturaleza de nuestra mente es que no existe verdaderamente. nuestra mente no existe por su propio lado eso nos ayuda para entender que puede cambiar nuestra mente pero nosotros tenemos que poner un esfuerzo para transformar nuestra mente porque aunque no exista verdaderamente nuestra mente si nosotros no trabajamos para cambiarla al contrario que se quede tal y cual está hasta el momento entonces no va a ir ir mejorando porque va a ir mejorando porque desde tiempo sin principios desde todas las vidas anteriores que hemos tomado nos hemos familiarizado más con los aspectos negativos y por lo tanto nuestra mente se encuentra contaminada por esos aspectos negativos así que como pero como existe la posibilidad de transformar nuestra mente si nosotros ponemos esfuerzo en hacerlo entonces poco a poco va a ir mejorando mejorando e incrementando e incrementando sus cualidades nuestra mente nosotros tenemos la posibilidad de transformar nuestra mente para transformar nuestra mente tenemos que generar el amor el cariño porque eso es de donde comienza construir nuestra propia felicidad para empezar es el comienzo para desarrollar este vehículo Mahayana entrar al vehículo Mahayana entonces cuando el amor el cariño surgen en nuestra mente y comenzamos a desarrollarla nos damos cuenta que nos trae felicidad a nosotros mismos pero también trae felicidad a los demás y cuando seguimos esa práctica de desarrollar ese amor nuestra mente se va transformando va desarrollando esas cualidades y por eso va desarrollando esas cualidades y por eso nos damos cuenta de que las personas pueden cambiar es algo que podemos ver con nuestros propios ojos de que si una persona antes se enfadaba muchísimo ahora al desarrollar al transformar su mente ya vemos que nos enfada con tanta facilidad incluso se puede decir ay mira esa persona antes se portaba muy muy mal pero ahora cada vez se porta mucho mejor cada vez es mejor persona es una persona es una persona es una persona muy buena y no solo eso sino que la gente se siente a gusto con su compañía les gusta y les cae bien esa persona y es algo que no es que nos lo cuenten lo hemos visto con nuestros propios ojos cuando una persona cambia algo mejor es posible también es posible que nosotros cambiemos y lo hemos visto así que nos damos cuenta de que nosotros al transformar nuestra mente al desarrollar ese amor ese cariño estamos construyendo nuestra propia felicidad no es que la felicidad sea algo externo porque de hecho todo lo que está dentro del samsara muy pocas veces viene algo bueno la mayor parte de las veces vienen cosas malas desagradables pero si si tú te basas en el aspecto externo no vas a encontrar esa felicidad si por el contrario trabajas con tu mente tratas de transformarla y generar este amor este cariño te darás cuenta de que encontrarás esa felicidad tanto a corto como a largo plazo la encontrarás porque aunque las situaciones a veces sean buenas a veces también son malas desagradables pero si tu mente está encauzada en ese amor entonces tu mente no se va a ver fácilmente afectada por los problemas exteriores por las cosas negativas que sucedan a tu alrededor al contrario se va a ver muy tranquila muy centrada y por lo tanto va generando su propia felicidad y también la felicidad de los demás entonces que no nos quepa duda de que generar este buen corazón nos está beneficiando tanto a corto como a largo plazo ahora estamos vamos a tomar esta iniciación de Mahakala de seis brazos que es una deidad que es principalmente la que representa ese amor y por lo tanto al tener confianza en esta deidad nos ayuda a generar este amor y cuando lo vamos generando vamos trabajando también con nuestro enfado poco a poco nos enfadaremos menos siempre y cuando nos esforcemos en ello y nuestras cualidades de amor van a ir aumentando aumentando también hasta que generemos la compasión y de la compasión la bodhichitta y de la bodhichitta pues ahí está toda la felicidad porque esa ya es la entrada al camino Mahayana y todo lo que hagamos va a ir encaminado a alcanzar ese estado iluminado Dice que dice Rinpoche que ya no quiere hablar más sino que ya en esto está más No bueno No sé, no sé pues nosotros siempre queremos hablar más Es que precisamente lo estamos podemos hablar más Ellos Así que cuando se ha terminado, se ha terminado. Cuando se ha terminado, se ha terminado en mi casa. Entonces, si se ha terminado en mi casa, se ha terminado. No, 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 no. La salud es la de la gente que les dijeron a la gente se trata del trabajo. El trabajo de los estudios en la gente, tenemos que ser良, y todos los estudios en el mundo. Y estamos ayeres en la gente que la gente se trata del trabajo. En general se escribe a los estudios que estudian en las escrituras y el trabajo de las escrituras en la gente. Luego, el mundo, si usted pretty, tiene un aliado. Y si tiene una vida más grande. No puede que se dé la clave, si tiene una vida y no puede que se dé la clave. No puede que haya una vida más grande. Si tiene una vida más grande y le ha algo derahlo. No, no, no. lo que ha sido el Consejo en un país cuando llegan, decir que a la gente le da salud, le da salud en un país, así que el Consejo nos da salud. Pero no nos vemos en el caso, si no es un lugar. Si usted dice que entonces se tiene un grito, no tenemos que preguntar la cura de ellos. los cuales son de mascarilla. Son de las indigas que son de mascarilla y los que hablo en las piernas. Si estoy agендando, lo que no es. Cuando asumsclaramos a gente con un hombre. Si debían tomar el tipo de asparombra. Cuando estás diciendo que estás teniendo mostración de despedida, Nos danos de la marea. Cuando te pasan, te paso ahora. Te paso muy bien a las piernas. No, 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 no. Así que todavía Rinpoche quiere comentar algo más sobre el budismo. Hay dos aspectos importantes. Por un lado tenemos el comportamiento y por otro lado tenemos la visión. Entonces el comportamiento tiene que ver con ese amor inconmensurable. Desarrollar esa compasión, ese amor que busca solo beneficiar a los demás. Y si no beneficias por lo menos no hacerles daño. Porque es verdad, si nosotros estamos esperando, hacemos algo positivo, esperando algo a cambio, muchas veces nos desanimamos al ver que nada más recibimos más daño. Hacemos algo positivo pero solo recibimos daño. Pero hay que darnos cuenta que el desarrollar esta mente de amor y de compasión es para con el esfuerzo irlo desarrollando. Cuando hablamos de este amor se refiere a establecer ese cariño especial hacia las personas. Y poco a poco, si nos esforzamos, lograremos desarrollarlo. Y siempre nos encontramos con situaciones agradables o desagradables. Pero el hecho de actuar de este modo, de decir, bueno, si no puedo beneficiarles por lo menos no les voy a hacer daño, ya no importa el daño que me hagan, etc. Sino simplemente enfocarnos en beneficiar y no dañar, al final es para nuestro propio bien. Porque todo proviene de causas y condiciones. Entonces como proviene de causas y condiciones, si yo creo una acción positiva, el resultado va a ser positivo. Si yo creo una acción negativa, el resultado va a ser negativo. Todo lo que suceda a nuestro alrededor proviene de causas. De causas y que dan un resultado. Esa es la relación de interdependencia. Surge una causa, se da un resultado. Entonces, si desarrollamos este buen corazón, es para nuestro propio bien. Porque al final estamos buscando la felicidad. Y cuando desarrollamos este amor, esta compasión motivada por... porque muchas veces pensamos, bueno, esa persona es muy mala, muy mala. Y nos enfrascamos en esa idea y por eso no deseamos ayudarla. Y deseamos incluso dañarla porque tenemos la idea de que esa persona es mala. Pero cuando otra persona, a esa misma persona que consideramos mala, la observa, incluso puede decir, es una buena persona. Si realmente fuera mala por sí misma, entonces todos lo tendríamos que ver como una mala persona. Pero no es así. Porque algunos incluso lo ven como si fuera una muy buena persona. Y otros lo ven indiferente, ni bueno ni malo. Quiere decir que la maldad o la bondad no está en sí, en ese objeto que estamos percibiendo. Sino que proviene de causas y condiciones. Y esto nos lleva a otra idea de que en el budismo no se cree que exista un dios creador. Todo proviene de causas que dan resultado. Absolutamente todo. Y esa es la realidad. Porque si buscáramos un dios creador, entonces, ¿por qué decide las cosas como las decide? ¿Por qué decide que se dé un resultado en lugar de otro? Y además, si existe un dios creador, ¿vale? ¿De dónde vino? ¿Cómo es que se ha creado? ¿Cómo es que ha surgido este dios creador? Y de ahí tendríamos que llegar a otro dios que haya creado este dios y que nos esté dando estos resultados que vivimos. Y este dios, a su vez de otro dios, de alguien más que lo creó. Entonces, nunca terminaríamos de encontrar algo que ha creado algo, que ha creado algo. Por eso es que, siguiendo una lógica, un razonamiento, no tiene sentido la existencia de un dios creador. Tiene más sentido el ver que la realidad es creada por causas y condiciones. Y si nosotros creamos una acción positiva, el resultado va a ser positivo. Si creamos una acción negativa, el resultado va a ser negativo. Y si creamos una acción negativa, el resultado va a ser negativo. En el futuro, tenemos que decirle a las acciones que vivimos. Así que, meanwhile, nosotras a acción negativa, no nosotras a acción negativa. Si creamos una acción negativa, nosotras de un aromas y nosotras. Nosotras en las acción negativa, nosotras y nosotras como ochras. Por eso, cuando trabajamos una acción negativa, nosotras sobre el trabajo, Que la gente nos cerraja los que nos vieron. Y esta jobo a la fiesta. Después de ir a tule, La gente se dusca en la iglesia en los dos niños a mi salvación. En los dos niños. En los dos niños. En los dos niños se dieron en... Ellosatscados, En los dos niños, En la iglesia, Los niños tienen 3 años para que se tuviera. En los 3 años, Segue cuando alguien se puede ver en el barco. Si alguien se puede ver en nuestro país, ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque si los niños se ponen en la misma forma, en los que no solo de los niños se han tratado, hay que estar con los niños. No, porque hay muchos niños que se pueden hacer. Si hay que hacer eso, no se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Si hay que hacer eso, no se puede hacer eso. El Chico de Juntos para en este país es el de comercio de asuntos de лежan, es un país de descanso de dejo. El Chico de Juntos para en este país es un país más rígido, pero si no puede estar en esta un país. Porque는 el país es un país que está roto. Esto es un país más rígido en el país. Entonces, la gente tiene que verlo, no se puede verlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos enfocamos también en lo que es el amor y la compasión. Es decir, en nuestra mente existe la posibilidad de reflexionar en el amor y la compasión y lograrla desarrollar. Y junto con la visión correcta de la realidad alcanzamos el estado último de un Buda. Eso por nuestra mente. ¿Qué va a pasar mañana? Es una condición favorable para poder desarrollar nuestra mente hasta este punto máximo, el estado de un Buda. Entonces, hay que regocijarnos, sentirnos muy contentos de que tenemos este, ahora ya tenemos este precioso renacimiento humano. Y este renacimiento humano nos puede llevar a alcanzar la felicidad y un poder increíble. ¿Por qué? Porque si desarrollamos este amor, estamos entrando dentro del vehículo Mahayana. Si tú entras dentro del vehículo Mahayana, quiere decir que puedes desarrollar tu mente hasta este punto máximo, el de un Buda. Un Buda que tiene completa clarividencia, pero tú en tu mente tienes la capacidad para poder alcanzar ese estado mental, ese estado de un Buda. Entonces, siéntete contento, regocijate, es decir, tengo un precioso renacimiento humano, tengo condiciones favorables y la capacidad para alcanzar ese estado último existe en mí. Y regocijate, porque también es muy fácil pensar, bueno, eso es algo más complicado o a lo mejor no puedo, etc. Tú siéntete contento de que ahora tienes la capacidad para hacerlo y piensa en ese regocijo, en sentirte contento y eso que te ayude a extender tu mente a que pienses, bueno, es verdad. Ahora tenemos sufrimiento, tenemos problemas, pero si nos ponemos a pensar dentro del Samsara, los seres humanos no sufren tanto, no la pasan tan mal. Es verdad que a veces la pasamos mal, pero también ponte a pensar en otros seres que están en una situación mucho peor. Así que la tuya, de hecho, es una situación muy favorable. Regocijate por ello. Y si a veces vienen problemas, dificultades, bueno, pues es el resultado de mis acciones negativas. Y ya está, que tu mente se sienta más relajada, que tenga una visión más extensa de la realidad, de lo que estás viviendo. Y más que nada, sentirte muy contento de que ahora tienes una maravillosa oportunidad de poder alcanzar ese estado último de un Buda que existe en tu mente, ese potencial.